¿Qué fue lo más fuerte que te pasó después de salir de la casa? Del aislamiento, si bien vos ya no sabías lo que era el formato. Yo lo veía, lo seguía desde el primer formato del 2001, pero ahí adentro es todo diferente, Flor. Todo lo que fuera como una boludez adentro es un tema, ponele este el ingreso de los chicos, es un tema que te mata la cabeza y todo se dimensiona mucho más. Y pensás mucho porque lo que decían muchas personas es que pensás todo el tiempo en el juego. Dicen que estás día y noche maquinando como juego, juego. Hace tanto tiempo que... Al doble. Al doble, sí. Que lo único que es más, estás así, estás mirando a la puerta, te pones paranoico, empezás a imaginar quién sería, cómo sería, y lo que va a venir de afuera. Aparte no es normal estar con una luz blanca de las 24, 24 o 24. No, no se apagaban las luces. Nunca. No, me voy a servir durmiendo. Por eso Alma duerme con él. No le servís durmiendo, no generás. Claro, no generás. Y le ponían música fuerte también, ¿no? Sí, sí. La música, todo lo que hay a mí. Me vuelvo loca. Es mal humor. Así quedaron. ¿Y qué opinión tenés formada? No de lo que hizo Al Aire, sino de esto de la estratega, de la estrategia en sí. ¿De Agustín? Sí, de Agustín. Es un fantasma. Se lo dije el otro día a la Janina en Lamba. Pero nada, me parece que es el típico pibe que se cree su propia mentira. Fantasioso, sí. Es que para mí estrategia es lo que hace Coti. Lo que he visto, lo que he visto. Eso, claro. Eso es estrategia. Ahora vos, adueñarte de lo que hacen los demás y decir como que es tuyo, decir que es tu juego, que ahora se vienen nuevas cosas y mejores, como que él te va contando. Porque no sucedió. Y ahora se viene la fase dos y ahora dos. Claro, y no le da fase dos. Ahí está el pelotipi. Lo que pasa es que nadie le cree. Lo que él dice es que su estrategia fue planear su salida para después, con información de afuera, el repetirá que volver a entrar. Pero todos vimos tu carita de sorpresa. ¿Vas a ser tan boludo de hacerte sacar con un tema tan jodido como ese? No. Tenés 20.000 maneras. No, pero es que cuando lo dijo me pareció una genialidad. Me pareció una genialidad. ¿Quién lo hubiera dicho a cámara? Claro, sáquenme, por favor. La genialidad es una vacuna, querida. Chico, voy a tirar un par de comentarios fuera de lugar, generando un mal momento en la casa para ver si... Y sáquenme. Y sáquenme. Sáquenme. Ahí sí, te aplaudo. La pileta también dijo, yo me salvan primero o tercero, dijo. Igual vuelve a entrar. Iba a salvar. Para mí no. Sí. Lo sacaron con una gana. El 26 entró. Hay gente subiendo a la fraudoneta de nuevo. Lo sacaron con una gana. Sí, ya en las redes, viste, es que están. Ahora, qué mal que leen la casa adentro. Qué mal que leen la casa adentro. Porque, bueno, viste que se habla de quienes son los puertes supuestamente y están casi todos dibujados. Sí, igual es lo que decía él, que ahí se dimensiona, se vive todo de manera diferente. Como estás en otro mambo. Es otro mundo. A ver, estamos afuera con el diario del lunes, vemos tal y tal cosa. Brian, me gustaría compartir con vos unas imágenes de tu güey. Uf. De 40 días. Soy Brian Ancelota, tengo 25 años. Soy de Tablada, partido de La Matanza, zona oeste. El barrio en el que yo vivo es humilde. Corre mucha droga, mucha inseguridad. No tengo mucha planta, pero tengo cobre. Aquí se baila como baila loco. Me siento distinto a todo lo demás. Ponele, yo me siento, bueno, uno sin querer se sienta y escucha y analiza, ¿no? Escuché mucho que se la pasan hablando de viaje que de Italia, que España, que Suecia y yo. Italia, España y Suecia son las calles las que conozco. Supone que por haber tenido un padre, vos lo dijiste. Claro. Que se robaba. Bueno, pero qué le dice todo el mundo, no, me dice. Se drogaba. Se drogaba, robaba. Bueno. Se drogaba, robaba, me llevaba por la droga, viejo. Yo no sabía lo que iba a meter, ¿no? Ponele. Seguramente, seguro. En un jacuzzi, yo estoy seguro que ayer mi vieja a la madrugada se habrá quedado mirándome a mí en el jacuzzi. ¿Cuántos días se quedó sin fumar? ¿Nueve días? Yo quiero mis cigarrillos. Pensé que iba a aguantar. Pensé que iba a poder. No. Viene aguantando, viene aguantando. Aguantá todo donde pude, no aguanto más. No pregunte, ¿por qué trajiste todos los cigarrillos? Te lo dejo. ¿Qué pasó ahí? Si pudiese, te aplaudiría. ¿Cómo? Por ahí, sí, es re lindo. ¿Y de qué tipo te sacaste eso ahí y te depilaste? No, 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 en serio, vos estás armado. No, 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 no. Despertando al amor, sin miedo a la luz. Me había olvidado esto. Me quema este primer beso. Yo me voy ya, muero. Nos revemos, eh, que gane mejor. Hola, Mariam, creo que lo mejor para mí y para vos es que tomemos distancia. Pará, me había olvidado de todas esas novelas Vos me preguntaste, te fuiste por eso ¿Cuándo fue el peor momento de la casa? ¿Qué sentías que...? Con el de los puchos ¿Cuánto tiempo había pasado? No, y ya hacía dos meses fácil que estábamos adentro Y el único que fumaba era yo Y yo cuidaba de los puchos a full Y vino un participante a pedirme un cigarrillo Y encima él no fumaba Resulta que era para que lo sancionen Se prendió un pucho en la pieza Para ir a placa quería probarse en placa Y me perjudicó a mí Porque en vez de sancionarlo a él La sanción fue que me quiten los cigarrillos Entonces yo estaba loco Y pasaron, creo que tres, cuatro días Ya me transpiraban las manos, viste Ya estaba con... Estaba loco ya Entonces fui al confesionario Y dije que si no me devolvían los puchos Me iba Me devolvieron los puchos Y cuando estaba con la caja así Para prenderme el primer pucho Lo pensé, lo pensé, lo pensé Y hacía cinco días que estaba sin fumar A mí lo que me llamó la atención Se lo volví a llevar y nada Y como que ahí dejé de fumar Me mandaron unas pastillitas para dejar de... Oye, que me llamó la atención recién es tu cara Cuando viste a Mariana A Marian Ya pasó siete años ¿Terminaste, pero terminaste mal? Sí, sí, no, no ¿No la viste más? No, gracias Porque en el medio está, viste Que no la conoces No, no sé Es verdad, está muy importante Ni idea, ni idea porque Nada, yo solté, me fui Tengo mi familia, mi mujer, mis hijos Sabés que no, ya sé, pero... No tengo idea Yo miré el hotel Ahora me estoy enterando Va a entrar al hotel de los famosos Bueno, entonces la edición no la voy a ver Fue difícil el después de ustedes Y nada, yo no quiero... A mí no me gusta revolver la mierda Pero es una persona que yo no quisiera volver a compartir nunca un momento Así que... Pero hubo una situación adentro de la casa complicada ¿Cómo? En su momento había habido una situación complicada dentro de la casa Que se hablaba de violencia también Se mostró una parte, se mostró... Siempre yo... Sí Nunca quise volver a hablar del tema Porque es como... Siempre uno es el perjudicado Pero... Nada ¿Y con el sexo cómo era? Mostraron lo que quisieron y... Brian, ¿y cómo era con el tema de la intimidad? Viste que ahora se habla mucho del tema del sexo El tema de... Del consentimiento Y después de dos semanas es tu casa Vos vivís ahí Ahí no se pedía consentimiento No, en ese momento no Es tu casa Y vivís como en tu casa Pero qué, abajo de la sábado No les daba impunidad Tipo, nervios, nada No sé, que te escuchan ¿Viste que hay problema con los gritos y eso? Ah, en ese momento no Había tanto grito Pero lo hicieron... Yo tenía 25 años Hoy ya no sé Con una hija fue Con dos hijos afuera, ¿no? Pero para ella no lo hicieron ahí Con todos los compañeros Como pasó acá Lo hicieron con todos los compañeros Se iban a buscar un lugarcito No... Eh... Ah, no me gusta hablar porque Tengo a mi mujer al otro lado Y la resmejé No, no, pero... Estamos hablando de juego Está bien, pero hablar hoy Después de siete años Me parece como... No, no, pero de juego Estamos hablando igual No, yo ponía un Martín Fierro Era una estatua chiquitita Que no había estado Avisando como que... Y poníamos eso en la parte Y listo Ya, no venga Ah, mirá que quería Te era para... Mirá que inteligente Porque Thiago y Daniela Están, de la que te dé Adelante todo Sí Es medio Es medio incómodo Viste que los hámster no paran Es medio incómodo Volviste que tienen 15 hijitos ¿Y qué momento? Ahí está todo hablando Viste que el hámster es como No sé, ¿qué buchito? Sí, sí, sí Mirá Iba a decir una parada Por un lado No, muy bien Lo envidiamos el hámster Pero cuando Nancy te preguntó Por la situación Esa un poco de violencia Que vimos Vos dijiste Se mostró solo una parte Y me hicieron quedar mal a mí Y claro Porque yo también Sufrí violencia De parte de ella Previa Pero todo eso no lo vieron Y eso se mostró ¿Cómo yo me puedo sentar A decirte si no se vio? Van a hablar ¿Y vos no hubieras quedado con ella? ¿Ganabas el juego, crees? Y con el diario Lune Una vez que salgo afuera Y empieza a pasar el tiempo Y yo empiezo a trabajar Con la música Y empiezo a ver el cariño De la gente Y que la gente sí Realmente vio al Brian El de verdad No al que se quiso mostrar En ese momento Yo creo que gané No al efectivo Yo hace siete años Que estoy trabajando con la música Era lo que yo buscaba Con mi hijo Que era uno de los motivos Por lo cual entré a la casa Y nada Tengo mi casa Eran los tres motivos Por los cuales yo entré a la casa Yo los cumplí Yo gané Pero eras el favorito Acá alguien lo dijo El otro día también Mirá Y esto va a sonar Por ahí medio tonto En ese momento Sí estaba bueno Ser el favorito para la gente Hoy ya solamente Con ser el favorito De mi familia Yo estoy ¡Bravo! ¡Bravo!